No, 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 no! Hoy venga! ¡Oye! No, no, no! ¡Oye! 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 No, no, no. Vamos al barrio atrás. Estamos en Estados Unidos, no puedes, tú cállate, tú no puedes tratar a la gente así. No puedes tratar a la gente así, no puedes tratar a la gente así, no puedes tratar a la gente así. Oye, empujó a tu papá, lo madrió. No puedes tratar a la gente así, aquí está grabado todo, todo está grabado. Aquí lo estoy grabando, aquí lo estoy grabando, tal y como te trató el policía. No te metas tú. Ni modo, ni modo, tiembla, 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 tiembla.